Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a probar algo un poco diferente. Camilo nos va a estar acompañando, de seguro ya lo han visto en Estación Play y en muchas otras cosas en Enter.co. Así que vamos a ver qué tal queda todo. Bienvenidos a Enter al Día. Y la noticia más importante de hoy es que Mark Zuckerberg va a venir a Colombia por motivo de la iniciativa Internet.org. La iniciativa busca llegar a países que tienen poco acceso a Internet. Como Colombia, ¿verdad? Pues de hecho vamos a ser el primer país en Latinoamérica en tenerlo. Sí, vamos a ser el primer país en Latinoamérica que va a tener Internet.org. La idea del programa cuál es, Camilo? A ver si nos puede ilustrar un poco. Es llevarle a todo mundo Internet. Y eso ha empezado en África, ha empezado en regiones justamente apartadas y pues somos el siguiente en la lista. ¿Y a qué sitios pueden entrar? Supone que la iniciativa por ahora empieza en Facebook, pero cuando llegue a Colombia vamos a poder entrar a todo lo que son páginas del gobierno. Entonces quién sabe si va a ser realmente como un operador nuevo de Internet o simplemente una forma de motivar a los gobiernos para que aumenten la cobertura en los países. Todo lo vamos a ver y Mark Zuckerberg estará acá en Colombia para contarnos y aclarar varias dudas. Por ejemplo, pues va a responder preguntas. ¿Usted qué le preguntaría a Mark Zuckerberg? ¿Qué celular tiene? ¿Y qué celular tendrá Mark Zuckerberg? Yo digo que tiene un Android. ¿Y si tiene un BlackBerry? ¿BlackBerry? Sí. ¿Mark Zuckerberg tiene BlackBerry? Tal vez. Bueno, puede que tenga un BlackBerry. Yo estoy seguro que tiene un HTC First. ¿Y el que va a ser en Venezuela? ¿Cuál? No sé. ¿Vas a ser en Venezuela? ¿No hacen $100 dólares? Ajá, sí. ¿Puede ser o no? Y bueno, desde todas las novedades que llegaron desde el CES nos llegó lo que es el nuevo Walkman. Sí, el que vale $1,000 dólares que hizo Sony que nadie iba a comprar. Bueno, no, quién sabe. Pura nostalgia. Casi por nostalgia me pareció interesante la idea, pero es que el precio está excesivo. $1,000 dólares es mucho dinero. Pero bueno, el gran gancho que tiene esto es el Hi-Res Audio, que yo no lo entiendo. David creo que tampoco lo entiende mucho. Pero el señor que está detrás de la cámara, Sergio Favara, sí lo entiende perfectamente y nos hizo una nota con memes y con gráficos y con todo eso. ¿Sí lo entendió usted? Básicamente se trata de mostrar sonido sin compresión alguna. Sergio Favara realizó un detallado desglose de todo lo que un audiófilo tiene que tener en cuenta si quiere tener la mejor calidad en su música. Mucho de esto tiene que ver con la diferencia que se siente cuando se escucha un archivo sin ningún tipo de compresión y después se pasa a escuchar otra vez música comprimida como la que todo el mundo ya está acostumbrado a escuchar. Así que si quieren saber más, pues lo mejor es que miren el artículo en Enter.com. Y bueno, se lanzaron un montón de cosas en el SES y una de esas fue una nueva versión del teléfono de LG, el LG G Flex, ahora es el LG G Flex 2, que es curvo pero un poco más pequeño. ¿Usted qué piensa de los teléfonos curvos? Pues según lo que me explicaron tras de cámaras antes de que yo no entendiera nada, es que definitivamente, yo me parece un concepto muy interesante todo esto del antirreflejo, todo esto de la ergonomía, pero el precio sigue siendo... Obviamente no va a ser un teléfono barato, pero igual yo digo que puede servir, o sea, hay personas a las que sí le sirve mucho, como la gente, como que se sienta con el teléfono metido en el bolsillo del pantalón atrás. Eso puede ser muy útil, eso es un caso ergonómico. Bien, perfecto. Iba a hacer un chiste sobre los iPhone que se doblan, pero muy viejo el chiste ya. Sí, ya muy viejo los iPhone que se doblan. Nada, no vale la pena. Pero básicamente es esto, el nuevo teléfono de LG tiene una pantalla un poco más pequeña que su versión anterior tiene un procesador mucho, mucho más rápido y es uno de los primeros teléfonos en el mundo con tener esta nueva versión del Snapdragon. Que por fin mejora la calidad de la pantalla, ¿no? Estábamos 720 en la anterior, ahorita ya se full HD. Muy bien, exactamente. Bueno, y esto es básicamente lo que va a tener el LG G-Plex número 2. Bueno gente, enter.co, esto fue todo por hoy, un pequeño experimento aquí con el señor David. Retroalimenten con comentarios, díganos qué piensas acerca de este nuevo formato, si funciona, si no funciona. Y pues bueno, estén muy pendientes de todas las noticias que van a salir la próxima semana en enter.co que va a ser la semana de Max Zuckerberg aquí en Bogotá. También recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Facebook y en Twitter. Hasta pronto.